Así es compañeros, acabamos de terminar esta entrevista, una entrevista difícil, es la primera que da Miss Colombia que se encuentra con nosotros. Una entrevista, digo difícil, puesto que tuvo que abandonar el país de México en una situación un poco delicada. Van a escuchar todo lo que ocurrió y enseguida les vamos a dar a ustedes más detalles. Por televisión, en vivo para todo el mundo y ante decenas y decenas de personas, la participante de Colombia en el concurso de belleza Miss Global interrumpió el concurso que se celebraba en México este pasado sábado por la noche y se dirigió al público. Acusó de fraude a los organizadores del certamen. Al borde de las lágrimas pidió respeto a la mujer. Intentaron callarla en televisión subiendo la música y silenciando su voz. Pero los espectadores la grabaron con sus celulares y sus palabras se hicieron virales en todo el mundo. La infaltad de la infla, es inaceptable. Según nos cuentan los involucrados en el evento, tras la selección de 10 semifinalistas, el concurso decidió agregar a una nueva participante de última hora y sin supuestamente pasar la selección del jurado. Y poco después, fuera de todo lo previsto, volvieron a agregar a 7 finalistas más. Ustedes fueron testigos de que hubo 11 finalistas. Y después 18. Y después quería otra vez 11. Por primera vez en exclusiva, da la cara, directa desde México, Miss Global Colombia. ¿Qué pasó en la gala para que de repente te arrancaras y dijeras todo lo que dijiste? Empecé a escuchar que llamaron a las top 17. Yo dije, 17. Después dijo, no, son 18. ¿Ni siquiera te avisaron? Y yo dije, 17, pero ¿cómo así? O sea, no entendí. Yo me iba a ir, pero yo dije, no, o sea, ya estoy aquí. Voy a terminar como tengo que terminar. Me empezó a molestar mucho porque vi a las muchachas. Muchas de ellas estaban llorando. Yo estaba en shock. Estaba en shock. Yo de repente me puse a llorar y me quedé, fue como en shock porque yo dije, Dios mío, nunca había presenciado algo como esto, estas mujeres tan lindas. Cuando veo este tipo de cosas, pues me molesta y fue una reacción que es natural. Y antes me dio pena porque yo dije, ay, qué pena, porque todo el tiempo tuve un comportamiento tan bueno y de repente pasó esto. Yo les dije que es injusto lo que estaban haciendo. Dije, tanta corrupción que en México, y no me refería solamente a México, sino en general. Le dije, ¿cómo es posible que en un país latino estén todavía pasando cosas de este tipo? Qué vergüenza. O sea, les dije, esto es un fraude. ¿La gente te apoyó? Porque vimos que algunas candidatas sí que te apoyaron. Sí, sí, me apoyaron, me aplaudieron y vi a dos candidatas que estaban atrás que la verdad no dijeron nada. ¿Saliste de México sin ningún tipo de problema? Salí de México sin problema. En México, cuando llegué al aeropuerto, llegó un señor de Indonesia y me dijo, Yesenia, ¿tú estás bien? Oh, my God. Yo le dije, sí, yo estoy bien. Y me dijo, es que the man with beer, el hombre con barba, él vino con otros cuatro hombres y dijeron, ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, sí, tienes que irte de aquí, tienes que irte de aquí. Pero yo ya estaba en el aeropuerto y no pensé que fuera a pasar nada en el aeropuerto. Ay, Dios. Claudia Galván fue detenida y pasó la noche en la cárcel hasta que pagaron su fianza. Por primera vez queda al descubierto la supuesta razón por la que Claudia Galván habría resuelto...